¡Gracias! 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 ¡GRCACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Presidenta Dina Boluartem Cainata Remarigo, Muzo Ministro del Interior Mi Víctor Torres Cachcan, Paisi Llajta Pamañacus Han Manjina Llam Canja, Chaina Kaptenja, Allin Chiqui Canman. Dina Boluartes Uyuma Llegmi Gobierno Cainimpi Dina Boluartes Uyuma Llam Canja, Dina Boluartes Uyuma Llam Canja, El niño se ha hecho un fenómeno que se ha hecho un fenómeno que se ha hecho un fenómeno. El niño se ha hecho un fenómeno que se ha hecho un fenómeno que se ha hecho un fenómeno. El niño se ha hecho un fenómeno que 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 se ha hecho un fenómeno. por ciento en piñas apana casca casan pero a no cuna para julgen con presupuesto pica cancha y mi wak chak una mancha y anan quien sabe harán a millones de soles jorge y mantan brima canchik chayu antaj mi autoridad para la reconstrucción con cambios y amcanja manam chulia minuto la pasaya saco 8 pero soy un chispico ya suyo pachacuna piti agrona más sin chis cunan kawarishanku wak mantas ayari ita chaipatapizu yumalik mink ariyikon junyulak anan chispak ya para peruano con amantaka asguan runa más sin chis cunatajo causa y pica y tamonanku yank ariyitamonan chis pero soy un chispak soñau pachman yoxirinan pach hatarikus un chiskinaka pero soy un chistapas chiknishasú manjina kanka manapas pero soy un chistamonashasú manjina que ya canchis ponche o diciembre kilataka liapa peruano con ajinaka kushka yakanan chis dinaboro arte suyo maliexmi huilarikulanta que jake paiz gai kiyakunapis peru suyunchispak sutintakas wantas kawarichink chaise kai curan jawa suyu kunaman ileikus kangraiku jinas papas inversionista kunañas peru suyunchistakak kawarishan ima imanayang kai kunata kaispirichinankupak partimos a través de la preocupación y manas papas y manasuntak el niñom jauan chictiña kachkan ministerio del ambiente en gobernador kunaman jinayatak alcalde kunaman utkaiya wilyaku yukunata chaya chinga imamanta mayukunamanta imainatak tachkanku atkaiyaku yokcho y chamanacho imainatak chairi kainapune albina ruiz ministra del ambiente fenómeno el niñomanta rimariko wilyaku yukunatas utkaiya chaya chinga regional gobierno kunaman jinayatak municipio kunaman pas chai wilyaku yukunamansi aypan mankutak liu suyunchikpe iskai waranja centros de operaciones de emergencia chayipim yachanjako imaina atkaiyaku yukunamayukunariz kankuta chayimanjina jarkakunankupak yaktarunakunata amachanankupak chayinatan ministra rimariko pichakutinya junyonakuipi chayipim ministrukuna wilyarukunko tukui imaruaskankumanta chayipim kachkarja ikim presidenta dina boluarte chayimantapas yamkai kunata suruat kanko pichak pachak hectareas alpa huahaichas hakanampak chayipis imaimana sachasachakuna kanko kinayatak salja uyuakunapas imainatak kairi inti tacho watar hosong punchaokunam utkaiya ripukutskanko kaijaya miérkoles punchaopas kairamunga panai saira kushka semananya turachai klodomiro chayakaru namasikura imainayakashankichis nacional rimana huasita huyari kamuskunapas tukui monaku iwan kakunata napa ikomuikichis turachai klodomiro huyari kusayiki imata manayakashankichutura imaima chayayikuskaita manayayakashanichumai mariskayikitaja kunachan huyari kusayiki ya pamamperseksirichis unchis kanta yaktamami chayayikurkanchis turachai chayipim guayinazipas kuna ancha monaita ya kapas chinkanan patapeña kaktusui kunata huagmanta kalpacharishanku ayinta rohan re kuytachamuna kitorai kawachai kukusungya ya pa yanchi jina kakti naka kawai kusungka imuna huyari kuita klodomiro turai kai mikantallakta kashanchistaj agropecuario industrial es kunyupainio yachai huasipi kunan pachami paikuna huawakuna yachakuskuna ñaopatusui ninchis kunata azguanta kalpacharishanku chairai kuturei klodomiro yajta masi ikuna kunan pacharriku y kusunchis kai sumak tusuita chunchos de san jose de canta kai tusui pasutinmi los chunchitos de san jose de canta chai mi taki ninguan tusui ninguan kanta yahtata rexi chingo chai nata tusospam yahtar nakuna santo patrón kunaman kuyakui ninta chai achingo chai mantapas chai tusui wangbe rexi kongo kosecha alien kispishan manta chai ray michakui kunam tupachin katoliko santoral kunata alpa yamkai kunawang hinaptingmi apu kuna yanapakumpraku kausa ikuna alien kispinang kupa chai 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 La gente se puede hacer con nosotros. La educación para el trabajo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!